Yo quisiera definir el trabajo que ha hecho la jefa de gobierno durante estos cuatro años con su desempeño y podría determinar dos palabras. La primera, que ha sido un trabajo sobresaliente, pero la segunda, que es extraordinario. Y por eso le quiero agradecer todo su trabajo, jefa de gobierno. Porque esta ciudad de gran tamaño, densa, heterogénea y establecida comunidad que denominamos Ciudad de México, por primera vez tiene una mujer electa que es representante de todas y de cada uno de los ciudadanos. Y así lo ha demostrado en los hechos día a día y a pesar de tanto conflicto simulado y fabricado por los adversarios. Participamos como Congreso y reconocemos las enormes inversiones en materia de infraestructura de transporte público y la inauguración de novedosos medios como el cablebus, el trolebús elevado o la inversión para renovar la línea 1 del metro y la renovación integral del centro de alimentación eléctrica o en tono. También en la adquisición de trenes nuevos y el reforzamiento en proceso de la línea 12. Aún así, falta para resolver el problema de las personas que invierten tres o cinco horas diarias de su vida para trasladarse de su domicilio a su lugar de trabajo y viceversa. Exigimos y aplaudimos ser una ciudad de todos los derechos para todas las personas. Para los que estamos del lado correcto de la historia, siempre contará con nosotros, con el Partido del Trabajo para consolidar los cambios de raíz que ha prometido la Cuarta Transformación y que ha estado consolidando en esta ciudad y en este país. Pero además nos toca demostrar que los gobiernos de izquierda siempre gobernando, siempre gobernamos con la gente. Estamos para servirle al pueblo y usted es un gran ejemplo de eso. Nos da gusto que la lucha contra la inseguridad tenga avances importantes y por eso reconocemos los esfuerzos de los elementos de seguridad ciudadana. Hay resultados visibles, pero se requiere de un esfuerzo permanente y procurando cada vez ser mejor. Jefa de gobierno, le reiteramos nuestra voluntad del diálogo para construir acuerdos siempre y cuando sea en bien de las y los ciudadanos. Usted ha brindado condiciones para que las mujeres estemos más seguras en nuestros diferentes entornos y ha favorecido políticas públicas concretas para fortalecer la igualdad sustantiva.